Por eso esta noche quiero saludar a Sergio Pedace, que es un referente muy importante de la Cámara de Abastecimiento y también de Matarifes. Es el vicepresidente, de hecho, de esta entidad. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué sube la carne en este tiempo? ¿Es una cuestión cíclica? ¿15% va a ser el punto culminante o puede llegar a proyectarse por arriba de esta posibilidad? ¿Qué tal? Buenas noches. Realmente nosotros en el gremio nuestro es oferta y demanda. La realidad nuestra es que después de la sequía tenemos menos animales, tenemos menos oferta y eso hace que vaya recomponiéndose el precio del ganado, de los novillos y realmente va subiendo de a poco. Parece mucho porque es un alimento principal de la canasta básica, pero realmente el precio va acompañando muy despacio a la inflación. Así que no nos tenemos que asustar porque fíjate que sube el combustible, sube el maíz, suben productos que van relacionados con la carne, con la carnicería al final de todo. Bueno, diciembre es un mes en el que tradicionalmente hay algo más de consumo de carne. Si la cuestión se va a manejar exclusivamente por oferta y demanda, ¿esto significa que puede continuar la suba? ¿Hasta dónde? Bueno, es una gran pregunta. La verdad que realmente nosotros dijimos que iba a faltar carne para la fecha de octubre, noviembre. Y realmente, por ejemplo, el asado es un artículo que hoy los frigoríficos no tienen como para abastecer. De hecho, los precios cuidados mismos pueden llegar a tener ese asado gordo de exportación, pero realmente está faltando ese producto y realmente no sabemos hasta dónde puede llegar el precio. Sabemos que no hay novillo pesado para que el exportador pueda seguir exportando. Entonces, hay que ver con qué dólar lo van a liquidar, cómo va a seguir. Pero realmente lo que va a pasar en estos días, también lo veremos mañana en el mercado agroganadero, que va a entrar 13.000 cabezas y hay que ver qué demanda la oferta, porque la oferta va a estar, pero hay que ver qué demanda tenemos los matarifes, ¿no? Sergio, está terminando un gobierno que tuvo muchas decisiones que afectaron a la industria cárnica. Entre ellas, bueno, en un momento cerraron las exportaciones, luego habilitaron unos cortesí y otros no. Bueno, el tema del desdoblamiento cambiario también afectó a aquellos que exportan. ¿Qué expectativas, qué esperan ustedes del gobierno de Milley? En todo caso, ¿qué le van a pedir? Bueno, realmente fue una lástima perder estos cuatro años con estos funcionarios que no funcionan. Como dice nuestro presidente Leo Rafael, realmente fue triste este año porque el gobierno este que pasó y que está pasando se dedicó a hablar con los exportadores y una política errónea para el mercado local, pensando que con un poco de carne barata en los grandes supermercados íbamos a solucionar los problemas. Y bueno, obviamente que la sequía hizo su trabajo, pero realmente nosotros trabajamos con todos los candidatos antes de las elecciones y vemos con buenos augurios el tema de la libertad de comercio, no el monopolio, sí a esa libertad que necesitamos y no tanto a premio de tanto de la gente que trabaja de estos políticos realmente que apretaron a los matarifes, con AFIP, con ARBA, desde el RUCA. Realmente vemos con este gobierno que se va a poder trabajar y se va a poder hablar y van a escuchar al mercado interno que nosotros somos el 70% de la faena de la Argentina. Y Sergio, si mi ley a partir de diciembre unifica el tipo de cambio, elimina el cepo y produce una devaluación, ¿a cuánto se podría ir la carne en ese contexto? Bueno, como te digo, nosotros tenemos oferta y demanda, si estamos abastecidos realmente que va a faltar Hacienda porque la sequía hizo su trabajo y no nos olvidemos que tenemos 52 millones de cabezas de ganado cuando había 20 millones de habitantes en Argentina y hoy que somos más de 40 millones tenemos las mismas cabezas de ganado. Entonces es como la sábana corta, querés exportar mucho te va a faltar en el mercado local y si no hay exportación vas a estar justo con el mercado local. Realmente la devaluación la tenía que haber hecho este gobierno, hacerse cargo de todos sus problemas, pero si obviamente devalúan vamos a tener problemas con el maíz, como el pollo. El pollo también tiene el problema de que usa mucho maíz para el alimento, el ganado vacuno lo mismo. Y bueno, vemos que de alguna manera vamos a tener que ir viendo de qué forma podemos llegar con un buen precio al mercado local, a Doña Rosa. Así que bueno, las devaluaciones hay que ver cómo las manejan. Realmente todos dicen, pero hay que ver cuándo llega y de qué manera llega. Bueno, dos cuestiones aquí. Por un lado, el sector también debería darse un plan estratégico para saber qué quiere producir. Si va a ir a la soja, si va a ir a otro tipo de producción o si quiere volver a hacer animales. Porque hacer animales lleva por lo menos tres años, dos años, ¿no? Como para poder observar si esa beta económica es la que en realidad están buscando. Esto por un lado. Y por otro lado, si la suba el precio es desmedida, ¿quién va a comprar la carne? ¿O creen que la próxima política para el sector va a estar centrada en la exportación? Mira, realmente hace falta una política a largo plazo. Y hay que incentivar al ganadero a seguir produciendo terneros, a tener vaca con cría en sus campos, en los lugares donde no se siembran, sacarle la pata de encima al productor con tantos impuestos, tantos problemas y de ahí en adelante a toda la cadena mejorar toda esa burocracia que tenemos que hace años que venimos con problemas. Entonces, de esa forma, el productor, mientras no le intervengan y no le corten la exportación y no le cambien el dólar y no le hagan todo lo que hace, ese productor va a apostar al ganado porque es lo que le gusta y lo que sabe hacer. Por ese lado, falta una política a largo plazo que creo que ojalá llegue rápido. Por otro lado, sabemos que realmente la carne, si seguimos de esta forma, sin producir, va a ser un artículo de lujo. Entonces, realmente este gobierno que está pasando habló solamente con los exportadores y pensaron en cortar la carne en cuatro pedazos, la media red, ir a la caja con carne envasada al vacío. Todo eso era un costo arriba y si seguimos por esa línea, obviamente que el argentino va a comer menos carne y se va a tener que volcar a otras carnes alternativas. Algo así como el modelo uruguayo, tal vez. Sergio Pedace... Bueno, el modelo uruguayo realmente solo la gente fue inclinándose. Usa los tres tipos de comercialización, tanto la media red, como los cortes, como las cajas. Pero el público lo eligió. Es decir, acá no hay que imponer nada porque la tradición argentina es tener la media red que el carnicero reciba su media red y le venda a su cliente lo que necesita, ¿no? Sergio Pedace, le agradecemos mucho este ida y vuelta esta noche aquí en Noticias a las 20.30.